Grupo Metrópoli, informa Grupo Metrópoli, informa Grupo Metrópoli, informa Grupo Metrópoli, informa a diputados generales, propietarios, por la selección de mayoría relativa, estoy hoy aquí presente y en base a la fracción décimo segunda de la convocatoria hago entrega de mi solicitud de registro y en base a la fracción décimo primero también de la convocatoria manifiesto mi interés de postularme para ser la banderada del Partido Revolucionario Institucional para representar el primer distrito con cabecera en Nuevo Laredo, San Mauricio. ¡No! 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 Reconozco el trabajo, la militancia y el compromiso de cada uno de los integrantes de esta mesa haciendo el compromiso y acataré con respeto la decisión que ustedes tomen y de ser procedente mi registro me comprometo a desempeñar el cargo apelada a los documentos básicos de mi partido Muchísimas gracias